Lote número 25, el lote número 25 son 10 hembras de levante, miren la presentación de estas hembras, todas muy parejas, con muy buena estructura muscular y miren el color señores, aprecien y valoren lo que llega. Ese es el lote 25, 10 hembras de levante de Puerto Boyacá llegaron, 1870 es el peso total, 187 es el promedio de Puerto Boyacá y la base, para mi personalmente la base es muy cómoda, yo creo que deben subir mucho más, valen mucho más señores, apreciemos, además de eso señor son 10, son 10 hembras. Fueron pesadas a las 10 y 52 de la mañana, lote 25.